Música Apenas habían transcurrido un par de horas Tras el incendio en el centro histórico de la ciudad Y otro siniestro se suscitó sobre la carretera Islas Agrarias Donde manos aviezas iniciaron las llamas en un negocio de neumáticos Donde los daños fueron totales E incluso un vehículo resultó afectado Luego de que los fuertes vientos azotaran la ciudad de Mexicali Y propiciaran el alcance del fuego El reporte realizado a través del número de emergencias Informaba que en el negocio dedicado a la venta y reparación de llantas El fuego amenazaba con consumirlo Por lo que surgía la presencia de bomberos de Mexicali Quienes rápidamente se aproximaron al sitio Ubicado sobre la carretera Islas Agrarias Cuatro máquinas de bomberos se desplegaron en el área Para el combate al fuego En el cual ardieron por lo menos entre 200 y 300 llantas Aunado a los intensos vientos El siniestro se propagó con rapidez Por lo que poco pudieron hacerlos heroicos Para salvar el inmueble que fue consumido en su totalidad Además, el fuego alcanzó un vehículo que se encontraba en el lugar Informo para Radio Patrulla TV Paola Quintero Gracias por ver el video Gracias por ver el video